Venga, genial. Si os parece voy avanzando y aprovecho estos primeros minutos para presentarme y sobre todo para agradeceros que estéis ahí al otro lado de la charla. Me gustaría lanzar una pregunta que se veía al aire, es decir, ¿cuántos de ustedes, cuántos de vosotros estaban utilizando WhatsApp hace 10 años? Hay que pensarlo, ¿vale? Pero si pregunto hace 5 años, la cosa cambia, ¿no? Hace 5 años ya ha empezado a ser un canal bastante, bastante más utilizado. Y a día de hoy, ¿alguno de vosotros no utiliza WhatsApp? Si alguien me escribe, yo no utilizo WhatsApp, es decir, de los 55 que estamos conectados, ¿cuántos no utilizan WhatsApp? Es decir, eso ya es más, generalmente más cuestionable a día de hoy, ¿vale? Entre un público adulto y sobre todo teniendo en cuenta que dentro de ese público adulto también podemos meter personas mayores. Es decir, a una persona mayor no le digas que se descargue una app, pero claro, a las abuelas a día de hoy se les envían las fotos de los nietos a través de WhatsApp, se comunican con los nietos a través de WhatsApp. Eso no ocurría en otros canales. Es decir, si hablamos de redes sociales tipo Facebook, pues a lo mejor no era tal. Pero sin embargo, la opción de chatear forma parte de nuestras vidas, ¿no? Y esa es una gran realidad, ¿vale? Al final hay que, una de las cuestiones en los asistentes conversacionales que hay que tener en cuenta es que uno de los puntos a los que nos lleva a la realidad y el mundo actual es que hemos cambiado completamente la forma de comunicarnos que tenemos, ¿vale? Es decir, desde hace unos años hacia acá, la principal forma de comunicarnos que tenemos muchos con familiares, con amigos, ya no es a través de llamada, de teléfono, ¿vale? Sino directamente a través de un mensaje de WhatsApp. Por todos los convenios que suele tener, de, pues, ya me leerá cuando pueda, me contestará cuando pueda, ahí queda, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final se ha convertido en un canal masivo en solo 7 años, ¿vale? Entonces, eso es una realidad, ¿vale? Y entre esa realidad, una de las consecuencias es que existe tecnología para esas conversaciones comenzar a automatizar, ¿vale? Pero bueno, ahora quiero hablar en general del mercado. Hemos echado la vista atrás hace 10 años, cómo se ha ido adoptando la tecnología y qué pasará dentro de 5 años, ¿vale? Pues, esto es con lo que me gustaría terminar la presentación, un poco mostrando qué es lo que vemos en la industria, que son las nuevas tendencias, partiendo que no tenemos una bola de cristal, pero sí que se ve el esfuerzo por parte de las compañías tecnológicas. Entonces, me presento, ya lo habríais visto a la hora de apuntaros al webinar. Mi nombre es Ángel Hernández, yo soy socio director de Chatbot Chocolate, ¿vale? Y básicamente nosotros nos dedicamos a diseñar y a construir experiencias conversacionales desde hace 3 años. Tenemos tecnología propia, pero también utilizamos tecnología de tercero, ¿vale? Porque en función, una de las cosas ya un poco más técnicas, sobre todo cuando te mueves en un mundo más corporeito de equipos de tecnologías, que con qué tecnología desarrolles sí que influye, ¿vale? Entonces, en ese sentido, y hay unas tecnologías que son más útiles que otras en función del caso de uso. Entonces, nosotros en ese sentido, como expertos y empresas especializadas exclusivamente en la tecnología conversacional, desarrollamos en función del caso de uso. En función de lo que haya que desarrollar, merece más la pena, bajo nuestro punto de vista, una tecnología u otra. Y es lo que tratamos de explicar en el mercado, ¿vale? Pero es un aspecto un poco más técnico que aquí no lo abordaremos. Como decía, Chatbot Chocolate, nosotros nos dedicamos exclusivamente a experiencias conversacionales. Tenemos presencia en España, pero también en Colombia, en Chile, en Perú, en México, ¿vale? Crecimos bastante rápido en todo lo que es el mundo hispanohablante y es lo que nos ha ido permitiendo, básicamente, ir haciendo proyectos en otros países fuera de España, aunque nacimos aquí en España. A día de hoy, pues, bueno, hemos hecho algún que otro proyecto en estos años atrás y os diría que cuando miras a los proyectos, pues, hemos trabajado con todo tipo de compañías, de compañías muy grandes, otras compañías que no son tan grandes pero que están en crecimiento en el mundo digital, ¿vale? Es decir, hemos trabajado desde compañías como Inditex, que es la dueña de Zara, ¿vale? O Carrefour, que son los supermercados. Tapas, Melricard, que es una de las top tres marcas de bebidas alcohólicas, ¿vale? Samsung, Xenofi, que es farmacéutica, Vaya, también es farmacéutica, Eloalai, Vás, que es de industria química. Tiene todo un pool de compañías. Y aquí una de las cosas que veremos más adelante es que, como la tecnología conversacional, en función del caso de uso, tiene más sentido implementar el caso de uso, va asociado ya por sí a un determinado canal. Es decir, pues, hay chatbot en web, hay chatbot en Facebook, hay chatbot en WhatsApp. Por así decirlo, el canal forma parte intrínseca casi de lo que sería el caso de uso, ¿vale? Ya luego abordamos algunos casos un poco más específicos. Pues también trabajamos con entes públicos, es decir, con el Cabildo de Gran Canaria, ¿vale? Que es la sociedad de promoción económica de Gran Canaria, que son unas islas aquí en España, con el Servicio Gallego de Salud, con el Metro de Sevilla, que es una concesión pública, etcétera, etcétera. Y además, nosotros como Visión, nosotros nacemos de una compañía enfocada al desarrollo de soluciones mobile, con el 80% del equipo dedicado al desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, la posibilidad de hacer desarrollos en WhatsApp, que en algunos casos de uso lo que hiciese era no dar atención al cliente, sino servir como una app, pero metida dentro de WhatsApp, botizar una app, es decir, darle una funcionalidad que es, disculpad, que es ciertamente a lo mejor acotada, pero claro, esa funcionalidad acotada que darías en una app, en lugar de darle alguna app, la das en WhatsApp, significa que es mucho más fácil que te comiencen a utilizar, ¿vale? Porque no sé si vosotros tenéis experiencia en el mundo de las apps, que lo bueno que tiene una app es que tú a nivel diseño puedes montar, puedes construir aquello que diseñes, depende de ti, porque lo construyes desde cero, cuando vas a WhatsApp, estás un poco sujeto a lo que WhatsApp te permite, ¿vale? Entonces, a día de hoy, tú no tienes botones, que en ciertos momentos son súper útiles, porque el dedo directamente se va al botón de sí en lugar de tener que escribir, porque es algo más cómodo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que WhatsApp oficialmente permite hacer chatbots desde este año, desde hace poco más de medio año, desde 2019, pero nosotros, como lo vimos como visión empresa, sacamos hace ya casi tres años la forma de implementar chatbots en WhatsApp, ¿vale? Entonces, nuestro posicionamiento en el mercado es que somos unos grandes creyentes del canal, en WhatsApp, y a nivel mercado, pues, éramos aquí los primeros en España en estar ofreciendo el desarrollo de chatbots en WhatsApp, ¿vale? O sea, yo tres años con ello. Y también hicimos el año pasado un piloto en Instagram. Instagram tampoco permite a día de hoy, no hay un API oficial para hacer el desarrollo de chatbots, pero estaréis conmigo, que al final es el canal en crecimiento, también era interesante. Lo que pasa que Instagram, de momento, no lo trabajamos de forma masiva. Entonces, no sé hasta qué punto conocéis la tecnología en sí como tecnología, es decir, el concepto chatbots me imagino que sí, por si acaso, y para que no se os olvide decir, os vuelvo a pasar hashtag y enlace para la encuesta, porfa. Pero, bueno, básicamente lo que quería hablaros, os voy a acompañar la presentación del vídeo, ¿vale? Porque yo creo que los vídeos nos van a ayudar, uno, a entender cosas que se pueden hacer, pero a mí, uno, para manteneros despiertos a todos, que espero que no lo estéis contestando, ¿vale? Y segundo, porque con el vídeo voy a empezar a explicar determinados conceptos, ¿vale? Entonces, al final hay que hablar sobre esta tecnología con el potencial, pero también con realismo, ¿vale? Porque, ¿qué ocurre? Que a veces en el mercado da un poco la sensación de que, porque alguna gran compañía te dice, es que el chatbot le hablas y ya aprende, te da la sensación de que aprende de forma autónoma y demás, ¿vale? Y no es tan así, es decir, al final una empresa es la que controla qué respuesta da un chatbot, ¿no? Porque haya dos hoteles uno enfrente del otro y a uno le pregunta eso la contraseña del wifi, por cosa del destino te va a dar la respuesta del hotel de enfrente. No, obviamente no, ¿vale? Entonces, y no, si tú no le das a una respuesta, no te va a dar tu respuesta. Decía, hasta que no lo entrenes e incluyes tu respuesta, no te la va a dar, ¿vale? Entonces, hay que hacerlo. No hay nada automático. Otra cosa es que para comprender lo que quiere decir el usuario, tú no tienes que poner el literal de lo que escribe y eso decir, vale, lo entrené de esto, si me hice esto, es así, no, vale. Se utiliza tecnología que con cierto grado de confianza nos indica y nos devuelve y nos dice cómo cree, con qué grado de confianza. Ahora vemos, si os parece, que estoy viendo aquí una pregunta, las preguntas, si os parece, por continuar la presentación. Al final yo creo que va a haber más de 20 minutos para dudas, ¿vale? Yo creo que es súper enriquecedor, pero me comentaban aquí en la escuela que suelen dejar las dudas para el final, ¿vale? Que el formato, oye, primero viese yo un poco todos los conceptos y que dejase bastante tiempo para que luego pudiésemos hablar, ¿vale? Porque ahí Instagram, efectivamente, ¿vale? Hay que tener cuidado. Entonces, potencial pero realismo, ¿vale? Es decir, no quiero vender una tecnología que hace cosas de forma autónoma porque si aquellas personas que ya han jugado con la tecnología son plenamente conscientes y que de forma autónoma no hace gran cosa, ¿vale? Y es un poco uno de los conceptos que quería hablar, ¿vale? Entonces, en este sentido hay que ver, oye, que al final tenemos que ser conscientes. No sé qué perfil sois vosotros, si es más perfil marketiniano, más negocio, ¿vale? O si hay alguno que también tenga algún perfil que sea más orientado hacia tecnología, ¿vale? Pero aquí el punto fuerte es que lo importante es que aquí quien decide un caso de uso que tenga sentido implementar esta tecnología, ¿vale? Tenemos que tener una visión desde un punto de vista de negocio, ¿vale? Y luego vendrá la tecnología a ver qué nos aporta, si nos ayuda o no nos ayuda, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí casos que han venido, de hecho hubo un caso en un tema de hospitales para médicos en el que una de las posibilidades era el desarrollo, la implementación de una aplicación móvil. Al final le sugerimos, oye, pues directamente podemos montar un chatbot, termino siendo un chatbot en Telegram que el día de mañana se pueda implementar en WhatsApp, ¿vale? Entonces, en ese sentido lo que hay que tener en cuenta es que de negocio surge una necesidad y hay que ver qué es lo que tiene sentido. Es decir, puede ser que a lo mejor no tenga sentido un chatbot, sea otra tecnología, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que tenemos que pensar es que el negocio es quien manda, ¿vale? Esa lógica de negocio y luego tenemos la tecnología y que, bueno, dentro de la tecnología hay ciertos mitos que yo intentaré eliminar en la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, como decías, me apoyaré en vídeos para hacer la charla un poco más amena, ahora lo vemos, ¿vale? Entonces, el vídeo me va a servir, por ejemplo, en este caso para explicar cómo se habla en la industria, ¿vale? En la industria generalmente lo que nos impone son dos conceptos básicos, es decir, tú tienes intenciones y tienes entidades. Pero, ¿qué ocurre? Que luego cuando tú hablas con clientes, es decir, con las empresas, al final intento ponerme en su idioma y a pesar de que la industria nos habla de intenciones de entidades, los conceptos más básicos es la gente pregunta y una vez que comprendemos qué es lo que nos pregunta, qué tenemos que hacer, dar la respuesta, ¿vale? Entonces, a mí me gusta hablar más bien de conceptos como habla la gente de negocio, que no como se habla desde el punto de vista de la tecnología, ¿vale? Pero si hablamos desde el punto de vista de la tecnología, los conceptos básicos son intenciones y entidades, desde un punto de vista de negocio es, en un chat o la gente nos va a preguntar, queremos que con el motor comprender qué es lo que nos está preguntando y una vez que sabemos qué es lo que nos pregunta, le tenemos que dar sus respuestas, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, ahora si os parece, vamos a ver un vídeo. Para ver el vídeo, como lo tengo aquí en el ordenador, voy a hacer una cosa, voy a compartir pantalla y lo que tendréis que confirmarme es que estéis escuchando el vídeo, ¿vale? Pues si no, tendremos que hacer alguna adaptación o yo estaré compartiendo mal el propio vídeo, ¿vale? Entonces, dame un segundo que ve aquí cómo era compartir pantalla, fenomenal. ¿Por qué no me sale el vídeo? Segundo. Bueno, comparto toda la pantalla. Vale, pongo 10 segundos y ahora vuelvo al chat para que me... para saber si lo estabais escuchando. O Lenchero, en la cultura popular vasca es quien baja del monte para llevar los regalos a todos los niños. ¿Se escucha? Venga, fenomenal. Por lo que no se ha ido de España, Matías Prat es uno de los periodistas de telediario de referencia, si no el de referencia aquí en España, ¿vale? Entonces, este es un proyecto que se hizo para la radiotelevisión vasca, que es la televisión regional de una zona aquí de España, ¿vale? Y su campaña de Navidad era, ellos tienen una figura equivalente a Papá Noel, a Los Reyes, que se llama Los Lencheros. Entonces, era que tú directamente a Los Lencheros le pudieses escribir tu carta de Los Reyes por WhatsApp, ¿vale? Entonces, este caso es un completo éxito. De hecho, es el primer chatbot con más de un millón de interacciones y, además, en tan solo 10 días. Es decir, fue un uso masivo, ¿vale? Porque al final ellos, como televisión que son, pues pueden darle una visibilidad al chatbot, ¿vale? Es un medio de comunicación, televisión, también tienen prensa online, donde le pueden dar una visibilidad masiva. Fue también el primer año, en 2017, que en 2018, que ocurrió, que volvieron a hacer la campaña de Los Lencheros en WhatsApp mejorada, ¿vale? Ahora vuelvo al vídeo. Son dos minutos. O Lenchero, en la cultura popular masca, es quien baja del monte para llevar los regalos a todos los niños. Ayer lo vimos en su cabalgata por el centro de Bilbao y esta mañana ha recibido a los pequeños que han ido a saludarle y a entregarle sus cartas. ¿Por qué enviar una carta cuando puedes hablar con el Lenchero por WhatsApp? Presentamos el primer chatbot dinámico en WhatsApp. Pero, ¿cómo crear un bot que pueda interpretar y responder miles de preguntas a la vez en tiempo real? Y por si esto no fuera suficientemente complicado, ¿cómo crear un bot en WhatsApp si no existe una API oficial para el desarrollo de bots? Creamos un número de móvil virtual cada 250 contactos para evitar ser detectados. El número se podía conseguir en la web de la campaña, aunque rápidamente se compartió por WhatsApp de usuario en usuario. Programamos la inteligencia del bot con más de 8.000 computaciones de respuestas posibles. Sin esquemas de conversación, sin botones, sin respuestas predefinidas a, b, todo era dinámico y fluido. Para ello, un equipo humano formado por redactores y programadores creó, monitorizó y actualizó en tiempo real el diccionario del bot. Cuando un usuario enviaba un WhatsApp, el sistema detectaba si alguna de las palabras del mensaje estaba incluida en el diccionario. En caso afirmativo, respondía eligiendo entre una de las diferentes combinaciones de respuestas posibles. Si no encontraba ninguna coincidencia, respondía enviando algunos de los mensajes de Paul, disculpándose por no poder atender tantos mensajes. Al momento, el sistema de inteligencia del bot avisaba con una alerta al equipo para redactar y añadir una nueva respuesta en el diccionario. En castellano y en euskera, con sus nueve dialectos, y teniendo en cuenta faltas de ortografía, emojis, abreviaturas, fotos, audios, vídeos... Todo monitorizado en tiempo real para aprender y mejorar la inteligencia del bot a medida que mantenía nuevas conversaciones y contestaba a nuevas preguntas. Los resultados, 1.314.626 conversaciones en solo 10 días. Con 11 minutos de media por conversación más de la mitad, han mantenido conversaciones todos los días en los que estuvo activo el bot. Esto nos permitió engañar a WhatsApp para que creyera que Olenchero era una persona real y no un bot. Hasta nosotros empezamos a creer que era real. No está mal para no ser Santa Claus ni los Reyes Macos, ¿eh? Vale, fenomenal. Ya estoy de vuelta, ¿no? ¿Veis la presentación? Entiendo que sí. ¡Venga, fenomenal! Gracias. Entonces, básicamente, ¿vale? Al final, oye, ya lo habéis visto. Tú con un chat o si quieres, puedes ir al nivel de detalle de si me escriben con falta de ortografía, entonces que la respuesta que dé sea esta otra. Pero claro, eso es... Hay que entrenarlo, ¿vale? Es decir, para cada respuesta tiene asociado un entrenamiento. El entrenamiento lo hace solo. Nosotros como empresa lo decidimos, al igual que la respuesta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en la realidad? Que, claro, que a nivel de usuario o compañía, generalmente hay dos tipos, ¿vale? Una, pues, las compañías que todavía no han utilizado para nada tecnología conversacional y las que sí, ¿vale? Y es un poco lo que os comentaba antes. Si tú no has utilizado tecnología conversacional, este vídeo te parece que es algo como magia, ¿vale? Y cuando sí que has utilizado tecnología conversacional, lo que tú dices es, guau, vaya esfuerzo de entrenamiento que tiene esto, ¿vale? Es decir, al final la cara que pondría la gente que sí ha tocado la tecnología conversacional cuando alguien que no le dice, guau, esto es magia, esto se hace solo, ¿es? No, ¿vale? En absoluto. No tiene nada que ver, ¿vale? De hecho, no sé si habéis visto la parte en la que se hablaba de números de redactores que estaban pensando en diferentes preguntas y diferentes respuestas. Y preguntas con diferentes matices que llevas en diferentes respuestas, ¿vale? Es muy intensivo, no solo en tecnología, sino en ese caso específico, es muy intensivo en el entrenamiento. Es decir, tenía muchísimo, muchísimo entrenamiento, ¿vale? Y ese es el primero de los conceptos que os decía. Al final tenemos preguntas y respuestas. El primer punto de las preguntas es entrenar para cuando nos pregunten, saber qué nos están preguntando. Porque si no lo tenemos entrenado, lo que daremos es un mensaje de error. Entonces, lo primero con las preguntas es comprender qué nos preguntan. Y eso, ¿qué implica? Hacer mucho entrenamiento. Es decir, muchas formas de preguntar las diferentes preguntas que queremos. Por cada pregunta, que sería cada intención, si vuelvo al concepto más técnico, la intención lleva a sociedad generalmente una respuesta, ¿vale? Entonces, el primer punto de ese chatbot es que es que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo entrenamiento. Y, como os decía, con el matiz de si me hablan con falta de ortografía. Entonces, la respuesta sea otra, ¿vale? Como el caso del diccionario que se veía en el vídeo. Entonces, ¿qué ocurre? Que superado que tenemos preguntas y respuestas, el primer concepto es la pregunta, que la tenemos que entrenar. Una vez que comprendemos que nos quieren preguntar, lo que tenemos que hacer es darle la respuesta. Ahora bien, generalmente con la tecnología conversacional lo que se piensa es que, claro que, es decir, cuantas más preguntas tengo que entrenar que quiero dar respuesta, más tiempo necesitaré para crear el chatbot, ¿vale? Y, generalmente, nos quedamos ahí. Pero, realmente, hay otra parte que es igual de importante y es, ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar? ¿Vale? Porque, si ante una pregunta, como por ejemplo, ¿cuál es el precio del seguro? ¿Vale? Lo entrenamos para las diferentes formas de preguntar por la intención. ¿Precio de un seguro? Que sea, ¿qué me va a costar el precio del seguro? ¿Cuál es el precio del seguro? ¿Qué vale? O, simplemente, precio de nuevo seguro. Es decir, todas las alternativas en las que nos puedan preguntar, aunque luego lo podamos entrenar, ¿vale? Entonces, si la respuesta es, ¿vale? Para contratar el precio de tu seguro, ve a nuestro cotizador web, te paso el enlace, es una respuesta válida, ¿vale? Es decir, hemos comprendido lo que, hemos entrenado para comprender lo que nos quiere decir el usuario y le damos una respuesta. En ese caso ha sido una respuesta rápida, ¿vale? Una respuesta que podemos llamar FAD. Es decir, es completamente, es completamente válida, ¿vale? Pero hay otros chatbots que, claro, tú no quieres hacer que la respuesta sea, te comprendo y te redirecciono a otro canal. Si lo que quieres hacer es una resolución in chat, para que tú no tengas que ir hacia otro canal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos en FAD. Es decir, una respuesta rápida de Repolidas Question sería, ve a nuestro cotizador web, pero si nos movemos hacia la resolución en chat, la resolución sería un, perfecto, empezamos con una conversación. ¿Cuál es tu marca? Y después de tu marca es, ¿y cuál es tu vehículo? Y después del vehículo, ¿y qué número de puertas tiene? Y una serie de preguntas, al final son las que tiene el propio cotizador. Entonces, estás montando para darle la respuesta, como quieres darle una respuesta en chat, tienes que hacer todo aquello que conlleva de todas las preguntas que yo necesito. Con la respuesta, entender que tú te puedes salir de la conversación en cualquier momento, gestionarlo, que me puedes haber dicho BMW mal escrito y a lo mejor yo no tengo todavía entrenado la forma ese BMW mal escrito, ¿vale? Entonces, tengo que haber previsto todo esto e implementado con las conexiones necesarias, ¿vale? De hecho, nosotros, uno de los primeros proyectos que hicimos hace bastante, era un cotizador de precio del seguro dentro del chat. Entonces, te acompañaba a lo largo de todas las preguntas sobre tu vehículo, ¿vale? Hasta terminar, dar con un estándar del mercado, que es la versión, que es el Ford Mondeo TDCi 1505 Puerta EcoSport, versión 2017 Edition Plus Confort. Bueno, pues, hasta dar con eso, tú tienes que haber hecho un montón de preguntas, ¿vale? Luego, además de haber dado preguntas sobre el vehículo, es info sobre tu seguro actual, es decir, tienes seguro, cuando caduca, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuántos puntos tienes en el carnet? Que es algo que se pregunta aquí en España, perdón, es ya a nivel de conductor, ¿vale? Y preguntas sobre el conductor, la edad, años de carnet, etcétera, etcétera. Todo esto, al final, me ayuda para poder consultar a las aseguradoras para dar un resultado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que estoy metiendo dentro de lo que decía, es, tenemos, comprender lo que me preguntan y dar respuesta. Yo entreno para comprender que me preguntan, fenomenal. Pero la respuesta de, ve a mi cotizador web versus hacer una resolución y darte el precio dentro del chat, es completamente diferente a nivel de esfuerzo. Es decir, es comparar, como decías, son iguales. No, es comparar peras con mantanas. No tiene nada que ver. O sea, a la hora de crear un chatbot hay que tener en cuenta cuántas intenciones tengo y cómo son las respuestas a cada una de las intenciones. Porque va a determinar, hay algunas que necesitan integraciones, que los flujos conversacionales son más complejos. Una vez que ya sé lo que quiere el usuario, tengo que diseñar un flujo que le ayude a terminar el objetivo de lo que persigue, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es mejor? No hay ningún tipo de respuesta es mejor o peor, ¿vale? Aquí lo que hay que ver es el caso de uso. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en un chatbot en la página web y me preguntan, no, es que quiero cotizar el precio de un seguro, pues lo más natural, estando en ese entorno, es que le pases el enlace al cotizador. ¿Por qué? Porque no te aporta mucho el tener una cotización, a lo mejor, dentro del chat, dentro que sí que puedo usar tono, dar determinado mensaje, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor el esfuerzo de implementación de esa respuesta, pues a lo mejor merece la pena priorizarla y no que sea de lo más prioritario, ¿vale? Por lo que me aporta versus el tiempo que conlleva, ¿vale? ¿Qué suele ser un chatbot? Una combinación de pegas con manzana. Al final, es una cuestión de prioritario. Yo tengo cuestiones que son como las prioritarias y luego tengo preguntas que las gestiono en formato FAD, ¿vale? Oye, te entiendo, pero te doy una respuesta, pero a lo mejor yo no te la gestiono dentro del propio chatbot, ¿vale? Cuando hablamos en proyectos de puramente atención al cliente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos preguntas y a la hora de priorizar, ¿vale? Que es uno de los conceptos que mencionaba antes, en base a qué podemos priorizar. Y después, el volumen de, hay que hacer fases de levantar estos requerimientos, cuáles son obviamente las intenciones, ¿vale? Es decir, cuáles son las preguntas, diferentes preguntas y para cada pregunta, ¿vale? ¿Cómo es la resolución? Y si queremos dar una resolución en chat o no, ¿vale? Eso nos va a ayudar a determinar cada intención. Si tiene mucho volumen o tiene poco y además el grado de dificultad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de un chatbot que el alcance es muy amplio, es decir, el alcance es lo que queremos que, lo que perseguimos que haga el chatbot es grande, pues es conveniente priorizar. A la hora de priorizar, pues tú lo que haces es un faseo del proyecto. Entonces, una primera fase hago esto, una segunda fase hago esto y ya dejaré otras conforme vaya yendo el uso de los usuarios, ¿vale? Pero te lo planificas. Entonces, si vosotros tuvieseis que elegir, es decir, ¿cómo priorizaríais? ¿Qué haríais si parto el cuadrante en cuatro? ¿Vale? Esto es más volumen, menos volumen. Yo aquí no lo veo, un segundo. Es más difícil, menos, más fácil. Es decir, ¿por qué cuadrante empezaríais un desarrollo? ¿Por el 1, por el 2, por el 3 o por el 4? ¿Por dónde empezaríais vosotros si tuvieseis que determinar cuál hacer? Vale, fenomenal, yo veo aquí alguno que se anima, ¿vale? Entonces, como veo diferentes respuestas, dejadme explicarlo. Es decir, yo si tengo que dar resolución a dos preguntas que tengan el mismo grado de dificultad, ¿vale? Por ejemplo, esta y esta. ¿Vale? Si la implementación me lleva, imaginaos, un día, una jornada, si me resuelve esa misma, es decir, tardando lo mismo en la implementación, que es una jornada, es mejor una que tiene mucho volumen. Imaginaos, esta me resuelve mil preguntas al día y la 6, pues me resuelve 500 preguntas al día. Entonces, partiendo de que es el mismo nivel de tiempo de implementación, el ROI, es decir, la rentabilidad de la inversión, del tiempo o del esfuerzo, ¿vale? Esto hay que tomarlo en magnitudes de miles de consultas, ¿vale? Es mejor dedicarnos a hacer cuestiones que tienen mucho volumen, por tanto, me lo están preguntando mucho, por tanto, daré muchas resoluciones a personas, pero en las que la implementación de la respuesta es fácil, ¿vale? Entonces, realmente eso, lo que se aborda son aquellas preguntas que dentro de las preguntas que se preguntan mucho en un servicio de atención al cliente, pero para priorizar, oye, pues la implementación de la respuesta la haré para aquellas que es más difícil, perdón, más fácil la implementación, ¿vale? Este aquí de dificultad igual es un poco lioso, ¿vale? Que veo ahí algunos que habéis comentado que era uno, ¿vale? Realmente me quedo con el cuadrante 2, porque son cosas que tienen volumen y además son fáciles de implementar la respuesta. Claro, para coger cosas con volumen pero que son complicadas de implementar la respuesta, pues en lugar de tener el chatbot en dos meses, a lo mejor lo tengo en cinco meses, ¿vale? Pero no me ha aportado, es decir, lo que no me ha aportado son aquellos que consideramos los quick wins, ¿vale? Es decir, cosas con volumen y que además la implementación no es compleja, ¿vale? Esto, vale, es decir, al final oye, pues, tú inicialmente empiezas por aquí, luego te mueves por estas cuestiones, generalmente cuando hablamos de servicio de atención al cliente en casos grandes, pues, hay dependencias de equipos técnicos, los equipos técnicos están planificados para determinados proyectos y hay cosas que también impactan a la hora de decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ahora, lo más interesante, ¿vale? Eso era simplemente servicio de atención al cliente, a ver, pues, esto, por ejemplo, en Marca me ha hecho un proyecto que partíamos de un análisis inicial que hacía un call center. Entonces, claro, al final vas a identificar cuáles son las intenciones en base al número de consultas que le han hecho a un call center, ¿vale? Porque eso te determina cuáles son las preguntas que más te dicen, ¿vale? O sea, no es por eso, es el dato del call center que son los que reciben las consultas. Pero, bueno, es un más servicio de atención al cliente, que es lo que me gustaría que os quedéis, que los chats no suenan mucho a la atención al cliente, pero los chats no se pueden utilizar para muchos casos de uso, que va bastante más allá, ¿vale? Y además algunos, no sé decirlo, son más marketingianos, ¿vale? Es decir, aunque desde un punto de vista de comunicación a un chavo se le puede dar una personalidad, bueno, a un chavo le puede dar una atención al cliente, se le puede integrar dentro de una imagen, puede ser un ente propio dentro de una compañía, ¿vale? Me refiero a casos de uso un poco más de marketing, ¿vale? No tanto de servicio de atención al cliente currido, ¿vale? Y aquí es donde nosotros hemos acuñado el concepto de transformación conversacional, ¿vale? Como decía antes, nuestra forma de comunicarnos ha cambiado. Entonces, se habla mucho de transformación digital, claro, nosotros somos digitales seguramente ya todos, al final también se ha cambiado la forma de comunicar, ¿vale? Entonces, es en base a conversaciones que no, en base de botones en una web o en una aplicación móvil. Entonces, bueno, casos de uso, ¿dónde aplicarlo? Lo que hay que tener en cuenta es que el usuario está en el centro, ¿vale? Es decir, lo que os decía al inicio. Hay que tener una visión de negocio sobre el caso de uso, si la tecnología me ayuda o no me ayuda, ¿vale? Luego les voy a contar algunos ejemplos de compañía, ¿vale? Los que pueda mencionar explícitamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de un chatbot podemos hablar de un par de ejes. Es decir, un chatbot con un uso que sea hacia el exterior, ¿vale? Es decir, oye, pues, que va a consumidores, que va a ciudadanos, es decir, Metro de Sevilla, el caso de Lorenchelo, que es la sabía de Televisión Vasca, el caso de turistas en el cabildo de Gran Canaria, ¿vale? Consumidores, todo lo entendemos. Pero también orientado hacia nivel interno de las compañías, ¿vale? En fin, desde, oye, que tú tienes proveedores, entonces creas un chatbot, igual que tienes una web de catálogo, ¿vale? Pero directamente el catálogo, como tú sueles consultar a través de WhatsApp, pues ahora el catálogo lo tienes en WhatsApp, ¿vale? Por ejemplo, sería el caso de Vaz, que es una compañía química. Es decir, directamente ya los distribuidores no tienen por qué irse al catálogo, sino en base a una necesidad y demás, se va filtrando el chatbot y esto se hace todo a través de WhatsApp y te da el resultado de, a lo mejor, los productos que tú deberías proponer, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos movemos aquí la parte más hacia el exterior, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un ejemplo de la radiotelevisión vasca, estaréis conmigo, que no es un servicio a decir al cliente, sino es una campaña hecha a raíz de tecnología conversacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque, uno, qué pasada es poder dar respuestas al Olenchelo que esté contestando por WhatsApp. Tenía en su propia imagen del Olenchelo, en el perfil de WhatsApp, en función también se incluyó que en función de la hora a la que le preguntases te respondía de un tono u otro. Es decir, si le respondía a las 3 de la mañana, o decía, ay, perdona, como comprenderá, me pillé un poquillo en cierto asunto, ¿vale? Es decir, un tono así desenfadado. Entonces, eso es puro marketing y pura comunicación, ¿vale? Donde utilizamos tecnología conversacional y, sobre todo, un canal que es WhatsApp para ser el que utilicemos con los usuarios, ¿vale? Metro Sevilla, ¿qué ocurre? Que Metro Sevilla es una experiencia en la que ellos ya tienen una app móvil y abrieron WhatsApp Business. ¿Qué ocurre cuando abres WhatsApp Business? Entonces, claro que si la gente usaba poco el app, si tú facilitas que te escriban por WhatsApp para dudas, obviamente la gente lo que usa es WhatsApp. No va a tu aplicación móvil, ¿vale? Entonces, eso es dentro de un servicio que ellos ya tienen. Las respuestas es poner una capa por encima para que las respuestas de las opciones más frecuentes las de un chat. Si no, directamente pasas a formato agente. Pero así lo que te permite es descargar a quien está contestando, ¿vale? Y, además, dar respuesta en horarios donde tú no estabas dando respuesta. Y, además, lo que se ha hecho es meter funcionalidad de la aplicación móvil dentro de WhatsApp. Es decir, consulta del saldo de tu tarjeta, etcétera, etcétera, haciéndolo directamente desde WhatsApp, ¿vale? Ese es el caso cuando nos decían que yo lo veía, o nosotros estratégicamente hace tres años lo veíamos como botización de apps, ¿vale? Es decir, es que esa funcionalidad ya la tengo en una app, pero la gente no se descarga la app. La gente tiene WhatsApp. Y la señora de 65 años que utiliza el metro, pues, a lo mejor no le digas que se descargue una app, que su hijo la ha descargado las cinco apps que utiliza y la sabe utilizar muy bien. Y una de ellas es WhatsApp. Entonces, tú como empresa, pues, por dar servicio, te metes en ese canal. Y esto es una automatización. Por ejemplo, con el Cabildo de Gran Canaria, si es más de atención al cliente, es un proyecto público en una oficina de turismo donde tienen a Benito. Y Benito es un nuevo empleado de la oficina de turismo. Entonces, tienen allí un mostrador con un iPad para que la gente pueda, sobre todo, es decir, ellos no quieren perder la atención personalizada, ¿vale? No es el concepto. Pero lo que sí que es cierto es que hay determinadas horas que se le generan colas. Entonces, si puede haber un dispositivo que vaya dando respuesta para, uno, hacer que el que vaya en la cola, oye, hay preguntas un poco absurdas que el chat no te las va a dar, ¿vale? Hasta desde ahí, ¿dónde hay un oseo por aquí? ¿Vale? Entonces, si hay preguntas que ya el chat no te puede ir contestando, cuando tú necesites que a ti te atiendan, pues, irás a las preguntas que más valora por ti. Esto que nos permite descargar a la gente que está atendiendo, por tanto, le dará tiempo a atender más gente en menos tiempo, ¿vale? Es decir, al final repercute en el propio servicio. Bueno, Sanofi también es un proyecto de un chatbot web. No sé si habéis visto algún chatbot que es en pantalla completa, que directamente es como un asistente virtual, pero no es un chatbot en una web que te aparezca en la esquina derecha y se abra. No, no, en absoluto, ¿vale? Es directamente una web que tú vas interaccionando y va perfilando el usuario que eres, te permite hacer una búsqueda y te lleva, al final, el contenido final está en las propias páginas web de Sanofi, ¿vale? Pero esto te permite filtrar al usuario y llevarle al contenido específico que la persona está buscando. Además, como ellos trabajan con muchas patologías, cada área médica tiene una web. El equipo de marketing lo que quería es, al final, nuestras páginas web, ¿qué ocurre? Que tienen un nombre que es muy complejo porque es el de conocer las tritris y el ese guión y el... Es decir, son nombres complicados para recordar, ¿vale? Y tengo que hacer el esfuerzo de dar a conocer tanto las páginas que van al público general como las páginas que van a... Que van a... Hacia el... Sí, preguntáis ahí si... Estoy con la presentación. Estoy las pin proyectando, ¿no? Los demás sí que las veis, entiendo. Entonces... Vale, fenomenal. Vale, entonces aquí lo que ocurre es que, claro, desde marketing es como para nosotros mucho mejor dar a conocer un nombre y que el nombre sea sencillo. Entonces, vía un asistente a pantalla completa, vamos guiando a la persona y le llevamos a la web con su contenido específico. Pero así centralizamos el esfuerzo en dar a conocer una web, ¿vale? Con Carrefour es un caso de uso, por ejemplo, en Facebook, en el que tú directamente... Ellos ya atienden de forma manual. Pero de nuevo, ¿qué pasa? Que hay tres o cuatro cuestiones que son aquellas que tienen mucho volumen que le damos respuesta de forma automática. ¿Por qué? Uno, porque tiene mucho volumen. Y dos, porque nos lo preguntan también los fines de semana. Y si hay un centro abierto, un Carrefour, un supermercado abierto, como lo van a preguntar un fin de semana, ¿vale? Pero ahí no están atendiendo. Entonces, como gran compañía, da respuesta a ese tipo de interacciones. Un Samsung, por ejemplo, desde el punto de vista de marketing, también es bastante bueno. Imagino que habréis visto, oye, pues este es un proyecto que se hizo de cara al último mundial, en el que, bueno, al final determinada compañía puede hacer promociones del estilo, si gana tu equipo en el mundial, pues la televisión te sale gratis, ¿vale? Y desincentivas la compra de televisores. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente tú te suscribes a esa promoción con un código, pero a través de una página web. Esto directamente era, oye, no tienes que acceder a una página web, es decir, tienes que escribir a un número de WhatsApp, ¿vale? Entonces, la forma de suscribirte es a través de un número de WhatsApp. Un toque más moderno que directamente a través de una web. Y además, ¿qué tiene el que tú escribas a través de WhatsApp? Y entonces no le tienes que pedir a la persona el número de teléfono, ¿vale? Desde un punto de vista de captación, es algo bastante importante. Eso no quita que no le tengas que pedir aceptación de temas de privacidad, pero al menos la persona explícitamente no te tiene que dar el número de teléfono, ¿vale? Porque si habéis hecho cosas de captación, a menos que te interese mucho, el número de teléfono suele ser 666, 666, 666, ¿vale? Aquí en España, cosas similares, te lo inventas, ¿vale? Entonces, ahí le ahorras el paso a la persona, sin darse cuenta, te está facilitando el número de teléfono porque te está hablando por WhatsApp, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista de ROI para hacer campañas, es bastante interesante. Vale, bueno, al final quedaron con que, ¿para qué puedo utilizar la tecnología? Pues hay atención al cliente, pero un modelo híbrido donde solo automatizo aquello que es muy frecuente por esa materia de priorización que hemos visto. Eso, pues, hay cuestiones que son 4 o 5 puntuales y otras que son, pues, 50. Pero si no se contesta paso a formato agente, entonces ya tienes un modelo mixto. Tenemos algún otro aquí con proveedores que directamente es un chat center, es decir, no es ni automatizado a día de hoy. Lo primero que hay que implementar es que la gente utilice WhatsApp como canal y multiagente. Luego tenemos también casos donde se consulta la disponibilidad. Es decir, tú mandas una push a través de WhatsApp y, por ejemplo, que yo comento es un caso de uso que ya intentaron hacer en una aplicación móvil, pero ¿qué ocurre? Que la gente no se ha descargado de la aplicación móvil. Y ahora, ¿qué se ha validado con WhatsApp? Es para la misma funcionalidad que yo te pregunto por, te mando una push, te pregunto por disponibilidad, claro, la gente ya tiene WhatsApp instalada. Entonces, sin más, meterte en un número y decir que estás de acuerdo a que te mande notificaciones. ¿Vale? Entonces, el caso de, es decir, desde un punto de vista de negocio, era algo que ellos ya querían hacer, que ya hicieron en una app, pero demostraron que la gente no se ha descargado una app. Lo que se ha demostrado es que la gente sí se ha descargado, es decir, perdón, sí utiliza WhatsApp porque no se lo tiene que descargar, ¿vale? Ya está mucho más arraigado su uso. Entonces, eso es algo operativo que ellos a día de hoy, pues, la forma de contactar que tenían era directamente de forma manual, llamando por teléfono, escribiendo por WhatsApp, por la forma manual, y ahora poniendo un chatbot en WhatsApp, lo que hemos hecho es que le vemos, hagamos escalable el contactar para preguntar si está o no disponible, ¿vale? Y la obtención de las respuestas, que se vuelca en un, tenemos una integración y el cliente lo vuelca en un panel de control para saber con quién puede contar y con quién no, ¿vale? Tenemos también casos, desde un punto de vista de marketing, que es en Facebook, ¿vale? En ese caso, porque es una compañía grande que ya hace captación, es decir, hace ads en Facebook y en Instagram porque se dirige a un público joven y, además, geolocalizado. ¿Qué ocurre? Que, claro, ese público joven lo quiere, es para contratación de empleados, ¿vale? Entonces, directamente ya ponen ads, pero el ads que cuando tú haces click te lleva a la página web de careers de la compañía, ¿vale? Para que tú comiences el proceso de darte de alta en el propio puesto. Pero, claro, ahora lo que se ha validado haciendo un chat, es decir, tenemos un chat bot en Facebook que directamente el ads te lleva a Messenger y empieza una conversación después de que te hayas dado un click dentro del banner específico de trabajo que directamente lo siguiente que hace es darte la bienvenida con el nombre de la empresa y saludarte por tu nombre, ¿vale? Es decir, lo que se ha demostrado que el ROI, es decir, la mejora que se tiene desde un punto de vista de los euros invertidos que van hacia la web versus los euros invertidos que van hacia el chatbot, es decir, es fascinante la mejora que tiene el captar directamente dentro de Facebook, ¿vale? Luego tenemos otro, por ejemplo, con el servicio gallego de salud, que de hecho ese os voy a buscar aquí un enlace, porque deseáis un artículo para que entendáis lo que hace, ¿vale? Entonces, no es para nada de atención al cliente, es el que os digo que se valoró hacer una aplicación móvil, pero bueno, os comparto mejor el enlace, ¿vale? Porque vamos un poco regular de tiempo. Bueno, que veáis, es directamente para la gestión de la guardia de los médicos. Entonces, porque entiendo un poco más parte técnica, no es solo el chatbot es la parte pro, es decir, es por la que yo interactúo, pero toda la lógica de lo que ocurre por detrás, ¿vale? O las consultas que tengo que hacer a otros sistemas, es un proyecto en el que nosotros hicimos todos, ¿vale? Tanto el VAR, porque era una operativa manual, entonces le metimos tecnología como el canal por el que interaccionabas era a través de un chatbot, ¿vale? Entonces continúo, abordar por último y pasar algunos vídeos y algunas preguntas, ¿vale? Entonces, a mí me gusta hablar de canales adoptados y canales por adoptar. Es decir, canales adoptados, tenemos las web, tenemos las aplicaciones móviles, tenemos las aplicaciones de mensajería, en redes sociales, tenemos en empresa, obviamente, pues, Slack, Microsoft Teams y tenemos un canal que es el rey, que es WhatsApp, ¿vale? Al final nosotros, pues, para con canillas grandes, también ayudamos a seleccionar cuál es la API más idónea, ¿vale? Dentro de las APIs oficiales de WhatsApp, porque, claro, cada distribuidor oficial tiene un modelo de pricing diferente. Hay algunas que para casos de uso pequeño conviene más un proveedor, para casos de uso masivo conviene mejor otro. O que tengas pocos usuarios, pero mucho uso, pues, conviene mejor uno u otro, ¿vale? Es decir, y nosotros al final, como nos conocemos el mercado, somos bastante útiles para que el cliente final entienda cuál es la que se adapta a la necesidad específica que él tiene. Luego tampoco hay que olvidarnos del teléfono, ¿vale? Es decir, estoy apostando mucho por estos canales, que son los más habituales donde haya chatos, pero, pues, de hecho, ya tenemos un prototipo de chatos en una llamada de teléfono, ¿vale? Es decir, pues, bueno, es otro canal, tengo que implementar tecnología y esto al final tiene sentido a nivel de Arroyo cuando hablamos de un concentro que ya tiene preguntas concentradas, es decir, ese cuadrante está muy bien identificado, ¿vale? Entonces, ya tengo un cierto volumen y me conviene la automatización. Pero tenemos canales en fase de adopción, ¿vale? Es decir, tenemos los asistentes virtuales, sobre todo, que van integrados en los dispositivos, en los Smart Speakers. No sé si alguno de vosotros tiene un Google Home o un Amazon Echo, ¿vale? La realidad es que las compañías tecnológicas, ¿vale? Es decir, sobre todo Amazon y Google, están apostando bastante por estos dispositivos, ¿vale? Para colarnos uno en los hogares y que se convierta en la referencia. Sobre todo Amazon con un interés de que sea el punto de entrada para que la gente haga las búsquedas, ¿vale? De alguna forma el negocio de Google es lo que la gente busca. Si eso lo puede, hay hueco para competir, es interesante para Amazon, ¿vale? Entonces, este es un canal que hace un año no existía, ¿vale? Y que ahora ya existe. De hecho, nosotros en Chaco Chocolate le lanzamos ahora a final de mes un conjunto de skills educativas para niños. Es decir, son 20 skills. Es decir, skills son aplicaciones de voz en Amazon Alexa, ¿vale? Entonces, directamente es, oye, pues es un nuevo entorno en el que tú tienes en los hogares. El uso es más bien social. Esto es más juega con los niños mientras aprenden. Y además que ahora ya te puedes ejecutar a través de la televisión el propio Alexa, ¿vale? Entonces, estar alrededor de la televisión, que es algo que ya tú tienes en el hogar, es bastante interesante. Os voy a poner un vídeo también de... Bueno, voy a hacer una cosa. Pues sí, voy a poner un vídeo. Un segundo, os voy a compartir el enlace de todas formas a este vídeo que os quería compartir, ¿vale? Pero bueno, lo abro también y lo vemos un segundo, ¿vale? Porque esto, al final, nosotros también fuimos la primera empresa que cogimos un Google Home Mini y un Echo, ¿vale? Y lo pusimos a hablar entre ellos. Generamos una conversación, ¿vale? De nuevo, no quedarnos con que esto es magia, esto está preparado en la conversación, ¿vale? No se inventa lo que dicen cada uno, ¿vale? Pero es un poco gracioso y creo que merece la pena que os lo comparta ahora en un segundo. Bueno, vale, veo que tengo todavía tiempo. No se me expira la sesión por si nos alargamos cinco minutillos, ¿vale? Entonces, un segundo, os comparto pantalla. Bueno, entonces, aquí es, oye, Alexa y Google Assistant nos han hecho una visita a la oficina y, mirad, hablan entre ellos, para nada, ¿vale? Pero bueno, al final es lo gracioso. Un segundo. Ok, Google, abre, chatbot, chocolate. ¿Qué dices, Drone? Alexa, abre, chatbot, chocolate. Ya voy, ya voy, querido competidor. ¿Sabes qué? Te quería hacer una pregunta, algo comprometida. Pero, ahí voy. ¿Qué te parece a ti, Sino? No sé si va de todo lo que cuesta, pero, Alexa, te parece mejor si fumamos a un fuego y evito meterme en un jardín sin flores. Me parece fenomenal. ¿A qué quieres jugar? Me apetece más a jugar al cambio, Alexa, entiendo. ¿Tú qué ves? Estoy viendo un dispositivo muy muy sexy. ¿Y tú qué ves? Yo también estoy viendo otro. Me estoy preocupando, Alexa. Creo que me estoy enamorando. Por cierto, a ti quien te ha creado. Yo soy fruto de tu imaginación. Mucho diseño, un poco de desarrollo y algo de chocolate. ¿Sabías que me están entrando muchas ganas de conocerte? ¿Nos vemos? Claro que sí. Yo también lo estoy deseando. Enviado. Querido Google Home Mini, estoy intentando guiñarte el ojo, pero lo único que me sale son estos círculos azules. Papá, que guasa, me encanta. Te dejo que digo yo que toda la gente que está viendo este video se tiene que poner de vuelta a trabajar. ¿No crees? Quizás puede que lleves razón. Es una pena que tenga que dejarte. Cuenta tú, ¿vale? No, no, juega tú. Déjame contarte un secreto. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, entonces, al final, pensado que estos dispositivos, pues también nos pueden, y al final en caso, un poco más de comunicación, ¿vale? Pero bueno, en realidad pensar para lo que pueden llegar a dar estos dispositivos hasta la presentación de los resultados, etcétera, etcétera. Nosotros, de hecho, estamos trabajando, hicimos también un tema de consultar los programas políticos de las elecciones aquí en España, en las últimas que hubo nacionales, porque realmente tú no, si preguntabas aquí en la oficina, la gente no se suele leer un programa político, donde tú directamente al dispositivo le podías decir, oye, ¿qué dicen los candidatos en materia de empleo, en materia de innovación, en materia económica, en materia de salud, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, 30 o 35 topics, ¿vale? Porque algunos se fueron incrementando, ojo, me se veían que se preguntaba por cosas que no teníamos consideradas, ¿vale? Entonces, al final, el punto es, oye, pues, son nuevos dispositivos, que las compañías tecnológicas están apostando fuerte por ello. Entonces, cuando hablábamos de qué es lo que puede venir, ¿vale? Pues, es decir, nos hablemos, si tenemos una bola de cristales, y WhatsApp seguirá siendo el líder, porque igual que hace 10 años no existía, igual puede venir otra cosa que lo sustituya, está en determinada zona el RPS, ¿vale? De los Android, etcétera, etcétera. Pero, bueno, al final, hay que combinar que vivimos en un mundo cambiante, y nosotros, desde el punto de vista de empresa, nos tenemos que adaptar a las tendencias, a los usuarios, ¿vale? Transformación digital no es implementar una app, sino yo creo que más un modus operandi de estar abierto al cambio, ¿vale? Tenemos que abrazar al cambio, y al final, pues, nos traen oportunidades a aquellos que sean más rápidos, ¿vale? Entonces, hemos hablado mucho de chatbot, hemos hablado mucho de voz, pero, claro, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué no combinar ambos mundos? Es decir, al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que, claro, a lo mejor tiene sentido, si tú estás, ¿vale? Por ejemplo, que hemos trabajado a nivel de diseño este año, si tú estás en un hotel, ¿vale? Y una de las preguntas frecuentes es cuando estás en la habitación, puede ser, ¿cuál es la contraseña del wifi? Claro que el aparato me diga X, X mayúscula, Y, 25, G, J, dólar, a lo mejor es mucho mejor que te importa si te lo envío por WhatsApp, que va a ser más fácil que obtengas la password y digas, sí, directamente coge y te lo manda por WhatsApp, ¿vale? Es decir, no es ni uno ni otro, es, hay que ver cuál es la, cuál es la experiencia, qué es lo que tiene sentido desde el punto de vista de negocio y ver si la tecnología nos acompaña, que a día de hoy ya este tipo de cuestiones nos empieza a acompañar, ¿vale? Entonces, para eso, comparto un último vídeo que era, oye, al final tenemos una, tenemos una serie de, lo diré, de vídeos de Alexa hablando con Google Assistant, ¿vale? Hay un segundo y ahora voy a poner el tercero, ¿vale? Que era una demostración de, oye, al final uno le dice, me lo envías por, me lo envías por WhatsApp y directamente lo envías, lo envías por WhatsApp, ¿vale? Es un poco la demostración de que, oye, pues esto también podríamos llegar a hacerlo, ¿vale? Es algo que obviamente no se hace con inteligencia artificial de forma autónoma y le va a mandar el dispositivo o algo que quiera, ¿vale? Que es algo que me gustaría incidir que a veces hay un poco de confusión en el mercado, ¿vale? Pero bueno, esto, a día de hoy ya hemos hecho un diseño que esta es la solución que proponemos. ¡Ey, Google! ¿Nos saludas? Buenas a todos, ¿qué tal vuestro finde? Alexa, abre chat con chocolate. Hola, Google Assistant, yo muy bien, espero que tú también, estuve haciendo turismo por Madrid. ¿En serio ni qué te ha parecido? Es una ciudad muy bonita, con mucho que ver y que hacer, pero también me encanta ir mucho por el sur de E. ¿Y qué me recomiendas visitar? ¿Tienes un montón de sitios a los que hay? ¿Quieres que te envíe un WhatsApp con un par de ellos? Eso sería realmente todo. Perfecto, pues te lo acabo de enviar, mira a ver si te lleva, es un listado que te va a encantar. Desde que los chicos de Chargob Chocolate me han hecho un WhatsApp, no paro de enviar mensajitos, me he vuelto adicta de esta de mensajería. Vale, no sé, bueno, para que veáis que oye, dentro de, dentro de lo que os decía, ¿no? Está la tecnología, está un punto, desde un punto de vista de negocio de ver qué es lo que, qué es lo que tiene sentido, ¿vale? Y sobre todo, una de las cuestiones importantes que había al inicio y sobre todo con lo que empezaba eran los canales, ¿vale? Es decir, no empezaba tanto con la tecnología conversacional, ¿vale? Sino el poder que tienen los canales como WhatsApp y hablando de ¿y qué viene dentro de cinco años? Oye, pues parece que la voz, es la forma más humana de interaccionar, Es lo que uso, es lo que se usaba históricamente. Se nos ha, de alguna forma, nos hemos impuesto el uso de botones, por ejemplo, una aplicación móvil que no es a lo mejor lo más natural y no hemos hablado de un lado. Pero el uso de la voz está ahí y se puede utilizar. Lo que hay que tener en cuenta es que el uso de la voz pues también lleva a unos, unos ciertos desafíos, es decir, al final hay que tener en cuenta que una persona se expresa de forma diferente, me puede decir cualquier, cualquier tipo de interacción entonces tengo que, desde un punto de vista de diseño, yo tengo que saber gestionar, ¿vale? Yo al final diría que un nuevo ámbito de especialización es el conversational experience, es decir, el creador de esas conversaciones, que más allá de quien hace un entrenamiento de diferentes formas de preguntar la conversación pues es un perfil cuando hablas de proyectos grandes, más lingüistas, pero tú ahí no pones a un creativo, ¿vale? Pero ahora sí que hay el creativo conversacional de diseñar conversaciones, ¿vale? Desde un punto de vista más marketiniano. Pero luego, de nuevo, que tú le puedes dar personalidad a un asistente y demás, que al final todo tiene que encajar con la personalidad de la empresa. Es decir, chatbots con un objetivo muy similar pues puede tener dos enfoques a nivel de tono y demás completamente diferentes. Es decir, hay algunos que, por ejemplo, en WhatsApp sí que utilizan mucho emoji, también depende del público a lo que te dirijas, pero otro que, antes de equivocarse, pues no utilizan emojis. Solo sugerimos, solo desusgerimos. Yo sí utilizaré emoji cuando en un momento de la conversación tú estás dando opciones. Entonces, el uso de emoji, pues igual que poner negritas, te sirven para que te quede muy claro que tienes un punto hasta ahora. Sí o no. ¿Vale? Pero bueno, al final, hay que tener en cuenta que cada empresa tiene su estilo. Bueno, este, sin más, lo que enseñábamos, de que al final te mandaba el dispositivo, te mandaba un WhatsApp. Y aquí era donde quería ver la era de la transformación, conversacional, que era un concepto de lo que me decía antes. Pues en esas estamos y de esa parte conversacional y cómo hemos cambiado a nivel de canales es donde existe el interés y la oportunidad en los chatbots. y la oportunidad y la oportunidad de que se encuentran en los chatbots. Gracias por ver el video.